Por la mañana con ustedes la información, la información respecto al Censo de Población y Vivienda. ¿Tiene que ser el 2023 o tiene que ser el 2024? ¿Cuál es la postura de las universidades a nivel de todo el país? El sistema universitario boliviano se ha pronunciado al respecto y ayer por la convocatoria de la Asamblea Legislativa Departamental estuvieron presentando justamente esta exposición. Estuvo por parte de nuestra Universidad Juan Mice de Saracho el licenciado Jaime Condori, rector subrogante cuando no está presente el licenciado Eduardo Cortés Valivieso, él es nuestro vice-rector de la Universidad Juan Mice de Saracho y se encontró justamente ayer realizando esta exposición en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija junto con varias instituciones que se reunieron para tratar el tema. La representación se encontró de que sea una mesa técnica y no solamente con la participación de la Universidad de la Universidad Juan Mice de Saracho sino con todo el sistema de la Universidad Boliviana donde hay técnicos que podrían participar en una mesa técnica el gobierno, si bien los representantes de los municipios podrían ser parte o un técnico en esa discusión pero algo que era muy importante para nosotros es la participación de organismos internacionales que tienen gente experta en estos temas que participe el Banco Mundial, lo que estaba anunciado ayer que participe la CEPAL y otros organismos internacionales que van a poder dar muchas luces sobre estos temas técnicos entonces eso nos va a dar la mayor predilidad en la fecha que se defina en esa mesa técnica porque los organismos internacionales tampoco se van a prestar a juegos políticos van a trabajar de manera técnica y podrían aportar mucho al resolver este problema ya desde un punto de vista como personal no se acabó de influir la fecha misma de censo si los resultados no se permitan es decir, estábamos hablando de que en septiembre debe obtener el resultado en octubre distribuimos ingresos o sea, todos queremos eso o no todo eso que el país entero dijo si queremos eso para la fecha de descenso en qué influye en eso no tiene mayor incidencia bueno, tal vez para nosotros tal vez tener una incidencia política me imagino, no sé bueno, pero esa es la situación 266 gobiernos municipales trabajando en un ísolo nos permitiría realmente achicar el cronograma trabajar y darle confiabilidad a los resultados de un censo que hoy por hoy nos está llevando a las confrontaciones estamos entrando a un posible juego donde el tiempo va pasando está con nosotros el licenciado Jaime Condori ya para darnos más información al respecto vamos a ampliar la información sobre el criterio de las universidades a nivel nacional el pasado viernes estuvieron reunidas justamente para abordar estos temas que están polarizando al país licenciado Condori, bienvenido, buenos días muy buenos días Mariel, bueno, y un saludo cordial a toda la población de Tarija a través de Canal 9 licenciado Condori, el viernes de la anterior semana todas las universidades del país participaron de estas mesas de el censo para hablar justamente del censo para analizar la postura de las diferentes universidades del país ante este tema la postura de todas las universidades es que se realice el censo del último trimestre del 2023 bueno, en realidad hemos sido partícipes en representación de la Universidad Juan Miguel Saracho en el Río Nacional que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba con la participación de gobernadores, alcaldes y todo el sistema de la Universidad Boliviana donde se discutió el tema y se analizaron diferentes posturas en realidad ahí, bueno algunos gobiernos municipales presentaron también como el de La Paz, Santa Cruz y como parte de lo que es la asociación de gobiernos municipales de todo el país el alcalde de Tarija también hizo una presentación pero más que todo ha sido la universidad, digamos Gabriel René Moreno la que presentó una propuesta en base a un trabajo técnico que se desarrolló muy, digamos bien pormenorizado los detalles de ese trabajo que se hizo bueno, como parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz entonces, en base a toda esa información se ha analizado la situación, digamos de la fecha misma del censo y de todo el proceso de las etapas que se tienen que desarrollar para el censo, lo que es la etapa presensal el censo mismo y la etapa posensal entonces, el primer acuerdo que se llega digamos en esa reunión ha sido precisamente la fecha de la entrega de la información es decir, que requería todo el país es decir, esa fecha ha sido en septiembre septiembre del 2024 todos coincidieron todos estaban totalmente de acuerdo de que esa debería ser la fecha ¿2024? 2024, sí la fecha septiembre del 2024 todos de acuerdo que en esa fecha se debería tener la información y el gobierno a través del INE y todo lo que ellos se comprometieron que sí es posible eso y que se comprometen a entregar la información octubre del 2024 esa información se va a utilizar para hacer distribución de ingresos para todos los departamentos y además el trabajo para las elecciones que es para el 2025 hasta octubre del 2024 tendríamos que tener toda la información septiembre hasta septiembre septiembre del 2024 ¿y todo este trabajo tendría que hacerse desde el 2023? bueno, desde ahora que ya está ya está estamos en la etapa presencial donde se tienen que desarrollar tareas de lo que es el tema de la cartografía información cartográfica es donde hay el problema es decir según el planteamiento de Santa Cruz indica de que se podría desarrollar ese trabajo en seis meses pero bueno considerando la cantidad de viviendas que hay en el país considerando la cantidad de personas que están trabajando en este en esta información sin embargo el INE un poco que discrepa en esa situación porque indicando de que ese trabajo por ejemplo Santa Cruz dice que se podría hacer cada trabajador que está levantando esta información lo haría 72 viviendas por día el INE dice que no es posible eso que se puede hacer 48 viviendas por día cada uno si eso se multiplica por el número de días que trabajan todo entonces si hace en 72 se podría hacer tal vez en seis meses pero si hace 48 se harían en diez meses entonces y de ahí a partir de esos diez meses se podría hacer lo que es la segmentación que es otra tarea que se tiene que hacer que no se puede hacer paralela a lo que es la cartografía y se tiene que hacer ahí el levantamiento de información de lo que es el es decir en realidad la validación de la boleta censal porque hay que validarla de distintos lugares para poder ver si esa información realmente se puede aplicar o no y bueno y por último se tiene que hacer una prueba censal esa prueba también se requería de otro mes estamos hablando entonces de 12 meses aproximadamente si contamos desde ahora estamos hablando de un año eso es la propuesta del INE entonces estamos hablando que en noviembre del próximo año estaríamos listos para ejecutar el censo entonces diciembre sí es posible hacer el censo en diciembre en diciembre sí se podría hacer pero ahí surge un detalle es decir todos los que son los municipios de lo que es Pando, Beni y municipios rurales de Santa Cruz indican de que esa época de diciembre no es posible por la situación digamos de la naturaleza por las lluvias y aquello es un poco complicado llegar a las comunidades y no se podría desear el censo en diciembre en departamentos más pequeños no se podría trabajar de manera más rápida es que bueno es lo que lo que se entró en discusión con la densidad de población eso me refiero sí seguramente que sí pero lo que pasa es que todos quieren estar incluidos en el censo es lo que manifestaron es lo que manifestó la gran mayoría los municipios pequeños indicaron de que enero y febrero tampoco es posible tal vez marzo y es por eso que el gobierno fija una fecha de abril abril 2024 no se fija la fecha sin embargo ahí surge ya el problema el problema de la fecha de realizar el censo que bueno unos quieren 2023 otros quieren 2024 se entró en esa discusión y finalmente nosotros como universidad hemos analizado de que sería prácticamente una comisión técnica la que defina el sistema universitario tomó esa posición de decir indicar de que se podría trabajar técnicamente para poder definir esa fecha ¿por qué razón? porque parecería que si el censo se hace el 31 de diciembre del 2023 unos ganan al menos así se notó en esa reunión y si se hace el 1 de enero del 2024 otros ganan o sea más o menos ese es el tema ¿en qué radica esta diferencia de que unos ganan y otros ganan en diciembre? son temas netamente políticos es decir es una pulseta política podríamos decir así entre quien gana y quien pierde más o menos ¿tiene algo que ver con algún dato técnico? ¿con alguna variación que haya en la población? bueno se han cerrado las posturas por un lado que quieren que sea el 2024 y por otro lado que quieren que sea el 2023 ahora lógicamente los que quieren que sea el 2023 de alguna manera van a tratar de justificar la forma de que se puede hacer en el 2023 y los que quieren hacer en el 2024 van a justificar de cualquier manera que tiene que ser el 2024 o sea más o menos ese es el tema entonces como sistema universitario nosotros hemos planteado de que sea la comisión técnica de que defina eso nosotros no podemos escribir ni por uno ni por el otro lado sino más bien que sea técnicamente demostrable que la fecha sea coherente y que se pueda desarrollar el censo ¿no? porque en realidad ya no como indicaba yo en la asamblea no tiene mayor incidencia en nuestro criterio la fecha misma del censo sino ya lo que interesaba lo más importante son los resultados que ya se van a tener en septiembre y que es lo que todo el mundo quería prácticamente los resultados en septiembre bueno están los resultados en septiembre ahora la fecha es otro tema ya aparte que seguramente que bueno hoy es la reunión la primera reunión esperemos que se resuelva este tema a través de los criterios técnicos con la participación me imagino de todo el sistema de la Universidad Boliviana con su representación y además de algunos municipios y todos aquellos que quieran participar y definir ¿no? yo creo que es el camino porque ninguno va a querer ceder digamos si hay una reunión entre partes en conflicto va a querer ceder ¿no? salvo que habría un acuerdo político una cosa de esa naturaleza pero yo creo que el camino es una discusión técnica y se se puede respetar esa fecha y bueno y lamentablemente este tema está polarizando el país ha polarizado ya el país entre quienes quieren el censo el 2024 y quienes lo quieran el 2023 y como usted lo dice cada uno con sus criterios correspondientes y la fundamentación como usted bien lo dijo también la universidad Gabriel René Moreno ha presentado todo un trabajo muy sesudo como usted lo decía muy trabajado con todos los detalles para plantear cuando se puede realizar el censo mientras tanto Santa Cruz ha anunciado que va a asistir a esta reunión a estas mesas técnicas en Beni pero no levanta el paro y por lo tanto tampoco se levanta el bloqueo ¿no? a Santa Cruz y estamos con una situación bastante compleja se anuncian 72 horas aquí se anunciaron se le dieron al gobierno 72 horas y si no en Tarija también entramos en un paro indefinido a partir del lunes ¿cómo toma esta postura la universidad? bueno yo creo que es un tema bueno si se toma esa determinación es un tema complejo ¿no? es decir entrar en un paro prácticamente que nos perjudica ¿no? yo creo que urge tomar decisiones y bueno y resolver este tema ¿no? pienso de que todos los que participen en estas reuniones técnicas van a tener la suficiente cuidado de poder tomar la mejor determinación a través de los informes técnicos y los especialistas para poder resolver el tema esperemos que se siente ¿no? el gobierno con los representantes especialmente lo que es Santa Cruz para llegar a un acuerdo finalmente ¿no? y poder resolver este tema porque en realidad el país pierde las regiones pierden todos necesitan trabajar y estamos realmente en un conflicto que en nuestro criterio no tendría mucha incidencia digamos en la parte de los resultados finales sino más bien yo creo que es más incidencia política y todo aquello por eso urge ¿no? urge yo también mencionaba ¿no? si bien el censo es un proceso que necesita tomar decisiones netamente técnicas pero también creo que en estos casos se necesita también buscar una salida política ¿no? si es necesario ¿no? si es necesario yo creo que urge eso para poder tomar una determinación y finalmente resolver este tema ¿no? porque bueno nos perjudica a todos imagínense un paro indefinido a nivel nacional sería realmente lamentable ¿no? porque el perjuicio sería muy grande entonces yo espero yo creo tengo la la certeza de que con estas reuniones se podría llegar a un acuerdo y se podría resolver el tema la universidad apuesta por un consenso entonces entre todos y que se realice el censo con consenso y que se acuda a los profesionales a los técnicos y también a ninguna de las partes sino a profesionales imparciales para que puedan trabajar en este tema es lo que entendemos así es sí yo creo que tiene que primar esto es decir la racionalidad y además lo técnico ¿no? y yo mencionaba también que va a ser muy importante la participación de los organismos internacionales que podrían aportar mucho en buscar una salida a este problema que esperemos que participen también el día de hoy y podrían aportar con sus técnicos especialistas en estos temas que podrían dar luces para resolver el problema gracias 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 licenciado Jaime Condori vice-rector de la universidad Juan Misael Saracho apoyando este tema tratando de buscar un consenso y una salida a esta situación tan compleja que estamos viviendo a nivel nacional nos vamos ahora a otro tema nos vamos a hablar de cultura en nuestra ciudad porque se vieron un concierto muy interesante que no se lo puede perder y además es gratuito no se lo puede ver